Lumion siempre se ha caracterizado por un flujo de trabajo sencillo, pero la nueva interfaz de materiales lo lleva a un paso más. Te va a encantar, vamos a verlo. Lumion incluye un gran número de materiales de alta calidad, con propiedades configurables como el brillo, el relieve y la reflectividad que puedes aplicar a las superficies de tu proyecto en pocos clics. Los ajustes por defecto suelen ser suficiente para crear una buena imagen, pero si quieres ir un paso más allá y afinar el aspecto del material, selecciónalo y luego haz clic en editar material. Por ejemplo, este camino de grava de la escena del ejemplo de la casa de cristal. Con Lumion se pueden personalizar los materiales utilizando los deslizadores. Prueba con ellos para conseguir la apariencia que necesitas en tu proyecto. La interfaz de usuario te da ahora más control gracias a la carga de mapas especializados. Cada uno de ellos afecta a uno de los múltiples aspectos del material. Puedes crearlos tú mismo o utilizar un software de creación de mapas de materiales para un resultado aún más personalizado. Haz clic en la miniatura a la izquierda del deslizador para que aparezca el mapa, y luego haz clic en importar nueva textura para cargar un mapa personalizado. A menudo se crean a partir de una fotografía. El mapa de color le da un aspecto más visual al material. Utilizando el deslizador se puede aclarar, oscurecer o, en general, colorear el material. Lo único que hay que hacer para cambiar su aspecto es utilizar el botón elegir color en el lado derecho y ajustar el deslizador. Para este tutorial, sin embargo, nosotros no modificaremos la coloración. El deslizador de relieve añade un efecto visual que necesita un mapa de normales. Lumion te permite crear un mapa de normales para el mapa de color o el mapa de desplazamiento. Para verlo en acción, vamos a borrar el mapa normal actual y utilizar el botón de la varita mágica para crear uno nuevo. Si ya tienes un mapa normal para tu material, puedes cargarlo de la misma manera que los otros mapas. Basta con hacer clic en el botón importar. Es muy útil cuando quieres añadir pequeños detalles a tus superficies. Lo que indican los colores son los ángulos en los que las superficies del material se mezclan. En nuestro caso, se ve cómo los bordes de las piedras se mezclan con el cemento. El deslizador de relieve se puede utilizar para controlar la influencia del mapa de normales en el material. En este caso, el número bajo como 0,2 seguramente es lo mejor. El siguiente paso es el deslizador de reflectividad. El mapa se puede cargar más abajo. Este se utiliza para indicar qué zonas del material reflejan más, como las zonas revestidas, y las que no, como la arena o el cemento entre las baldosas. Cuanto más blanca sea la zona en el mapa, mayor será la reflexión para esa zona concreta del material. La razón por la que este mapa se muestra más abajo es que también se puede utilizar para otros fines. Por ejemplo, para hacer que ciertas áreas del mapa sean transparentes, se utiliza con el ajuste texturas de la máscara de recorte. El siguiente es el mapa de brillo. Influye en la nitidez de los reflejos de las zonas más brillantes del mapa. El mapa de brillo de este material es bastante oscuro y sin mucho contraste. Esto significa que casi ninguna zona de los materiales tiene reflejos agudos. Así que para ver cómo influye el efecto en el material, tenemos que poner el deslizador bastante alto. El último es el mapa de desplazamiento, a veces denominado mapa de altura. El blanco es el alto, el negro es bajo. En este caso, un valor bastante bajo da mejores resultados. Si crees que las piedras son demasiado pequeñas, utiliza la escala del mapa para hacerlas más grande. Un poco de desgaste puede hacer que el material parezca más envejecido, y un detalle como este puede añadir una sensación de mayor realismo en el render. Esta zona es igual que en las versiones anteriores de Lumion. Ahora vamos a renderizar el proyecto para ver el efecto de estos mapas de materiales y ajustes. La vista previa parece que tiene demasiado brillo. Utilizando Construir con efectos, podemos atenuar la cantidad del brillo y de la reflectividad. Ahora vamos a jugar con el relieve y el desplazamiento y ajustar y bajar un poco la precipitación. Estas propiedades del material resaltan mucho el efecto de los charcos de agua. Podemos verlo en los renderizados realizados con diferentes ajustes. Los tres puntos de la parte superior derecha hacen que aparezcan algunas opciones para copiar, pegar, guardar y cargar el material. Guardar el material te permite compartir el material con otros compañeros. Si lo guardas en tus materiales personalizados, será mucho más fácil encontrarlos más adelante cuando quieras utilizarlos en otros proyectos. Vale la pena recordar que, en lugar de cambiar un material existente, siempre tenemos la opción de crear uno completamente nuevo desde cero. En resumen, la nueva interfaz de usuario de materiales es más fácil de usar y más potente. Ahora ponlo en práctica en tu proyecto. Nos vemos en la próxima. Gracias.